Y continuando con la información, diputados aprobaron a nueve municipios, aprobaron un exhorto a estos nueve municipios, entre ellos están Cajeme, Guaymas y Hermosillo, para que ajusten sus presupuestos de ingresos 2023 y eviten riesgos financieros. Los detalles con Brenda Hernández. Diputado Ernesto Roger Moro Jr. Los ayuntamientos de Arispe, Bacum, Cajeme, Empalme, General Plutarco, Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Imuriz y Nogales deberán realizar en lo que resta del presente año acciones que sean financieramente posibles y no pongan en riesgo su sostenibilidad presupuestal. En rubros que exceden algunos cobros como servicios de alumbrado público, pues establecían un impuesto al consumo de energía, impuestos sobre loterías, rifas y sorteos, así como en diversos derechos municipales, como la reproducción de información en copias simples y certificada de documentos oficiales, entre otras. Fue en el 2023 cuando se había determinado más de 49 municipios que cometieron inconstitucionalidad. En esta ocasión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace el reclamo en la Suprema Corte y se detecta que solamente quedan hoy nueve municipios. Como por ejemplo unos costos totalmente irrazonables en la búsqueda de información, solicitar por medio de transparencia o certificación y la verdad es que los costos estaban muy elevados y eso afecta pues los derechos de los ciudadanos. Lo mismo también los altos impuestos que se cobraban en la emisión de permisos de tipo de reuniones social que no tenían razón de ser. A pocas semanas de finalizar el presente año fiscal, la diputada señaló que en caso de no acatar la medida, el Poder Legislativo procederá a modificar los proyectos que contengan dichas disposiciones, con el fin de dejarlas sin efecto, en ejercicio de la facultad prevista por el artículo 64, fracción vigésima cuarta. Durante el desarrollo de la sesión, una comitiva representativa de la Comisaría Miguel Alemán se hizo presente en busca de un acercamiento con los legisladores. El propósito, dar seguimiento a la propuesta de municipalizar la comisaría más grande del estado de Sonora. Los diputados también recibieron a un grupo de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Quino, quienes manifestaron la intención de conocer las labores legislativas como parte de un ejercicio de acercamiento y difusión. Como espectadores también conocen el pleno, conocen la biblioteca, conocen todas las áreas de las comisiones donde llevamos a cabo la ejecución de las leyes, las votaciones y ellos vienen interesados también además en ciertas leyes aquí. Quiera o no el hospital o el sector salud se maneja por lo que son leyes y pues trabajamos con personas, humanos y quiera o no todos tenemos derecho a lo que es pues a la salud. Con imágenes de Martín Aguilar, informa para Telemax, Brenda Hernández.